Y continuamos aquí en Somos Seco y como nos dijo Euge hace unos instantes vamos a tener una nota que tiene el foco puesto en la música de Pink Floyd. Palpitando ya el regreso de Roger Waters a la Argentina a fines de noviembre en la cancha de River, por última vez parecí ese ser. Vamos palpitando toda esa manija, todo ese entusiasmo, todo ese fervor con una de las mejores bandas tributo a Pink Floyd de toda Latinoamérica. Y es la primer banda tributo a esta mítica banda, este mítico conjunto en girar por Estados Unidos que fueron convocados especialmente para una gira ya por Estados Unidos. Y estamos aquí con su voz líder, con la voz líder de Prisma que se estará presentando el 16 de junio, ahora en unos días nada más en el Teatro de Vorterix de Rosario. Está aquí con nosotros, vía Zoom, Francisco Fresar. ¿Cómo estás Fran? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Muy contentos de estar hablando con vos. ¿Y cómo se están preparando para este show que van a brindar el 16? Porque es muy extenso el universo de Pink Floyd. Sí, es extenso, es difícil hacer las listas, pero bueno, se arman según lo que estamos ensayando. Revisamos lo que hicimos anteriormente en las ciudades que volvemos, en el caso este, así que tienen que entrar en dos horas un montón de temas de la discografía. O sea, pero bueno, hay que concentrarse mucho para dejar conformes a la mayoría porque tenés que hacer en ese tiempo lo que más puedas. Ya han tocado en la ciudad de Rosario, estuvieron en Labardén el año pasado, todo lleno, repleto de gente abarrotado. ¿Y cómo vibra el público de Rosario con las canciones de Pink Floyd? ¿Cómo recibe el público de Rosario a este tributo? No, la verdad que es difícil, Rosario es una ciudad que está acostumbrada a ver muchas cosas, entonces bueno, la presión era un poquito más cuando fuimos la primera vez y la verdad que fue increíble. Hay muchos fanáticos de Pink Floyd, hay muchos fanáticos de la buena música también porque no solo si sos fanático de Pink Floyd vas a ver a Prisma. Es la música que marcó a gente de mi edad durante los 70, los 80, los 90. Hay gente más joven que quiere ir a ver lo más cercano posible lo que era Pink Floyd en vivo, así que... Ahí vamos, y en cuanto a la propuesta estética, porque todo lo que tiene que ver con Pink Floyd es muy visual, siempre es una mega parafernalia y siempre exige un poco más la cuestión estética o la cuestión de los efectos especiales que por ahí otras bandas u otros tributos. Sí, es un tema muy importante porque justamente Pink Floyd, tanto Pink Floyd como ellos solistas tienen una técnica importante, obviamente salvando las diferencias, tratamos de siempre cuando buscamos la parte técnica en cada ciudad, de poner toda la carne en el asador como se dice, más luces, la pantalla y ese combo con la música es justamente lo que ha hecho toda su carrera a Pink Floyd, así que sí, es muy importante en los shows de Prisma la técnica lo más parecida a Pink Floyd, y con un iluminador y técnico de sonido, de videos, también lleva a esos shows. Ahora, toda una mega puesta en escena, y respecto al recorrido por el extensísimo universo, el extensísimo cosmos que abarca toda la obra de Pink Floyd, ¿por dónde se direccionan muchas veces? ¿Por los discos más conocidos, por los temas que la gente quiere escuchar? ¿O tal vez hacen un guiño a esas primeras etapas junto con Sid Barrett, por ejemplo? Sí. Sí, tratamos de hacer obviamente las etapas de Sid Barrett, la etapa de Waters, la etapa de la gente que le gusta más Gilmour, como te decía antes, tratar que todo entre en una lista de dos horas, pero realmente lo que hacemos, ahora justamente se está conmemorando el 50 aniversario del disco El Lado Oscuro de la Luna, que es uno de los más conocidos, sé nada menos que ese disco, que es uno de los discos más vendidos en la historia de la música, no de Pink Floyd, creo que es el tercero o el cuarto, que estuvo décadas en los primeros listados de ventas. Así que se conmemoran 50 años, lo estamos festejando, iremos más para ese lado que para otro, y nosotros estamos cumpliendo 10 años como banda tributos y que también estamos de festejo, viene Roger Waters, o sea que, nada, tratar de juntar un poco todo eso. Por supuesto que sí, y como mencionaba al principio en la introducción, en la presentación, son la primer banda de Latinoamérica que es convocada en Estados Unidos para girar por allá, llevando la música, las melodías de un grupo tan emblemático como Pink Floyd. Conteme un poco acerca de todo ese viaje, acerca de esa experiencia. Eso fue increíble, la verdad, nos sorprendió de excelente manera, porque una banda argentina, yendo a Estados Unidos a hacer música de Pink Floyd, que es una banda inglesa, que ellos han visto a Pink Floyd, han tenido la suerte de verlo un montón de veces, y bueno, nos sorprendió, la verdad que fuimos con una... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos van a recibir? Y la verdad, nosotros pensamos que iba a haber mucho público latino, porque somos argentinos, pero al final el 95% era público norteamericano, casi nada latino, había que ver bien el inglés, hablar en inglés, y la verdad que nos fue como si hubiéramos ido a tocar acá a una ciudad en Argentina o a una provincia por primera vez, fue lo mismo, fue un recibimiento increíble, termina el show, la gente de pie, aplaudiendo, tocamos en teatros increíbles, con una técnica nunca vista por nosotros, todo era impecable, así que fue, en primer lugar, como banda, fue tocar el cielo con las manos, y en lo personal fue un sueño absoluto, porque yo me fui de gira con mis amigos, con mi banda, desde hace 10 años, a Estados Unidos, a tocar música de Pink Floyd, que es lo que hacemos acá, así que la verdad, cerró por todos lados, fue para lo que... Si alguien me está escuchando que es artista, no importa si es músico o actor o lo que sea, me entenderá, porque la verdad que fue increíble, fue una locura hermosa. ¡Qué apasionante! ¡Qué apasionante todo lo que estás contando! Ahora, para tocar así, para que el público lo reciba también en Estados Unidos o acá en Argentina, en donde sea que toquen, hace falta mucho ensayo también, porque los temas de Pink Floyd no son rock and rolles de dos o tres tonos, son temas que, a ver, mucha nota sostenida, mucho bemol, mucho fraseo, mucho de todo. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo ensayan? ¿Cuánto tiempo le dedican al ensayo para sonar así? Es muy importante para nosotros realmente el ensayo. Nunca paramos de ensayar. Hacemos, sí o sí, son dos veces por semana, cuatro horas por semana. Cuando viene una fecha se agregan un poco más de ensayos, pero, mirá, creo que es clave el ensayo. Por más que volvés a hacer lo mismo, que vos creés que ya sabés o que la tenés reclara, porque hiciste mil quinientas veces una canción, lo tenés que volver a hacer, lo tenés que volver a ensayar. Y el ensayo a veces es un poco engorroso, pero cuando estás arriba del escenario, cada vez que haces otra vez un mismo tema, por ejemplo, no sé, Another Reck in the Wall, que no puede faltar, lo hemos hecho tantas veces que cada vez que lo hacemos en vivo es diferente, tiene una energía diferente y nunca deja de tener esa energía. Entonces, la parte de ensayo, en los temas nuevos, obviamente, cuando vamos a hacer un tal tema que no hacemos hace cinco años, bueno, nos ponemos las pilas, pero los que ya venimos haciendo, creo que es clave siempre seguir ensayando y no parar nunca, y así lo hacemos realmente. Fran, recordanos entonces, ¿dónde van a tocar aquí, dónde va a tocar Prisma en Rosario? El sábado 16 de junio. Sábado 16 de junio en Vórterix, de allá de Rosario, nunca habíamos estado en el Vórterix de Rosario, sí estuvimos en Capital, en el Vórterix hace poquito, que no fue bárbaro, así que, nada, dicen que es un lugar hermoso, muy rockero, con muy buena técnica también, y los esperamos a todos, obviamente a los que, a los fanáticos de la buena música, de Pink Floyd, del rock, y somos gente, somos una banda que disfruta mucho arriba del escenario, y la gente se da cuenta, así que, como digo yo, siempre tienen que darse un mimo al alma, así que, a disfrutar. Claro que sí, a disfrutar de Prisma, de este mega tributo a Pink Floyd, por entrada a Flash.com, pueden adquirirse los tickets, que todavía quedan algunas entradas, así que vayan corriendo a sacar la entrada, por entrada a Flash.com, para ver Prisma en Rosario, muchas gracias Francisco, gracias. A ustedes, y nos vemos allá, gracias. Y nosotros, nos vamos a ir una brevísima, brevísima pausa, sin embargo, antes de irme, te voy a contar, que tengo puestos los accesorios, de iChic. Estos accesorios, que mezclan, la estridencia, el glamour, la elegancia, para levantar, y para lucir cualquier prenda, hoy me ven con este collar, y también me ven, con esta pulsera, que voy a mostrar aquí a cámara, espectacular, alucinante, generado todo por Mariela Zamudio, se meten en, arroba, iChic accesorios, y ahí pueden hacer catálogo, y observar, y disfrutar, de todos estos accesorios, de todas estas creaciones, de Mariela Zamudio, de iChic. Ahora sí, una brevísima pausa, y volvemos en breve, con más Somos ECO.